¿Qué va a hacer con respecto a la selección? ¿Qué tiene que tomar? Una vez tomada, dedicarse a entrenar y a mejorar, que tiene mucho tiempo por entrenarse y mucho camino por recorrer. Estamos trabajando en otro jugador que pueda llegar, por el dinero que nos ha entrado por cámara nos da esa posibilidad.